gracias familia gracias por esa introducción musical que también nos cae hoy lunes porque estamos felices diana camila todos los que trabajamos en esta noche maría cela desde los camarógrafos allá arriba nuestro director barba nuestro editor jonathan nuestra productora laura nuestra manejadora de redes sociales community manager sasha rada mes espíritu julia y bar nadie él se me queda un montón de gente todos los que conformamos el equipo de esta noche maría cela agradecidos con los premios primero de agosto que en el día de ayer se celebraron por primera vez en la historia a la televisión dominicana que ya era hora que tuviera su premio porque es una industria como dijimos ayer sumamente importante grande donde hay muchos profesionales que nunca habían sido tomados en cuenta y en esta premiación fueron tomados en cuenta renglones que ni siquiera se tomaban en cuenta en los premios soberanos y que ahora sí pueden pueden premiarse porque todo lo que hay detrás de este producto final que ustedes ven en cada uno de los programas es el trabajo de un equipo enorme de personas que merece ser premiado en cada una de esas etapas que hay que cumplir para poder sacar un producto de calidad o sea nosotros somos como el último eslabón de la cadena así cuando salimos aquí hablamos es el último eslabón de la cadena de todo un trabajo en equipo que se vino realizando para poder entregárselo a ustedes le faltó esmeralda mi que es una nueva adquisición dentro del equipo faltaron personas también yo yo las tengo que felicitar ustedes y además me siento súper honrada de poder estar con ustedes de aprender de ustedes y hasta que yo no llegué aquí no me no sabía del esfuerzo que conlleva un programa diario la producción de un programa diario y de un contenido como este que es didáctico pero a la vez divertido y que aporta mucho a la televisión nacional y la verdad es que la realización de estos premios dentro de la el periodo de pandemia fue una sorpresa para todos nosotros y ver también la calidad del mismo desde ese cuadro de cuatro maravillosas presentadoras julie carlos soy la luna georgina duluc y miralba ruiz cuatro grandes profesionales de la comunicación cada una en su época y todas todas actuales como decías tú todas vigentes en todas de ahora dando cátedra de cómo presentar pero también los números musicales la la ambientación en los años 50 porque la televisión nació la voz del yuna en el primero de agosto de 1952 ya es una señora un poco mayor tiene a ver 68 años la verdad es que la producción fue exquisita porque quiso evocar ese glamour de los años 50 y la verdad es que lo logró esos números por ejemplo de diomar y la mala de maridalia hernández parecían divas del cine de los 50 así la estaba viendo y el reconocimiento también a grandes figuras como ernesto quiñones a socorro castellanos socorro castellanos caramba nuestra líder como figura femenina dentro de los medios de comunicación junto con doña milady de cabral ahí está el otro que faltaba fueron cuatro nominaciones cosas que también no se nos honró muchísimo a producción de televisión al programa a conducción del programa y a conductora de reparto y obtuvimos tres de las mismas a esta noche maricela por primera vez en ocho años se les reconoce como un programa maravilloso que yo quiero mencionarlo yo tomé una fotografía de la lista de ese jurado porque son jurados son personas que llevan muchos años haciendo en el medio publicitario en el mismo medio de la televisión déjame ver si encuentro los nombres para que la gente los reconozca yo vivo tomándole fotos a todos exacto aquí están todos los ganadores y aquí están los jurados angelita el mudes y alexander pérez augusto socías ernesto quiñones andri santana juan carlos de tren juan lamur leonel lirio raúl camilo que fue mi primer productor cuando empecé en la televisión independiente y reina herrera mi querida amiga reina herrera es una una economista que además fue una figura muy importante en los medios en la publicidad en los medios durante muchos años william vargas y josé rafael sosa uno en el lirio ya lo mencioné un grupo de jurados que que tienen un mucho criterio que son personas muy serias con criterio que escogieron lo mejor en cuanto a calidad de producción y de conducción y de contenido ofrecido durante todo este año de pandemia así es que muchísimas gracias felicidades juan carlos al velo quedó precioso y además el after party super divertido después de el mejor after party el after zoom party porque no había que arreglarse vestirse y nos pusimos a hablar y nos divertimos y nos comunicamos entre todos los ganadores algunos tuvimos la oportunidad de compartir con otros y la verdad es que fue y él llegó el premio anoche mismo llegaron las estatuillas a nuestras manos o sea muy eficiente muy bien organizado muy dinámico los que entregaron los premios también los que decía los nominados y los ganadores escogidos perfectamente todas esas parejas muchísimas gracias de corazón y a ustedes sobre todo porque son los que nos han colocado en la posición en que estamos y que llevamos ya ocho años vamos a sentarnos y sabemos que van a seguir creciendo estos premios si esos premios yo quiero ver el de camila quiero ver el de laura la premiación seguirá creciendo pero también otras personas por supuesto dentro de todo el equipo se lo merecen todo ya el hecho de que gane esta noche maria cela gana todo el que trabaja en producción de televisión con las pelinas